2 y 3 la pierna también como completa muere tu cuerpo así, muere, perfecto y ahí lo sube 2 y 3 3 y 4 la pierna de la pierna y ahora contamos un lado como vosotros ahí está perfecto y un lado, un lado, un lado y un lado, un lado, un lado triste super bien 2 y 2 2 y 2 2 y 2 2 y 2 3 y 2 4 y 2 9 3 8 8 Tu favorito ¿Quién? Ah, no sé que es tú Yo sé que sí ¿Qué te pasa, güey? Estas serían igual ¿Qué hago ahora yo? ¿Lo mismo? Pues es bueno hacer el ministro de niños Ahora, vamos No importa Sí, ahí está el camino